Bueno, actualmente la Secretaría de Marina, lo que es el equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, cuenta con dos perros de búsqueda y rescate de personas atrapadas vivas, que son Eco y Evil. Actualmente también dentro del Departamento Canino del Cuartel General del Alto Mando, contamos con lo que es Green y Max. Ella es Green, son dos perritas de la raza Bloodhound de cuatro años de edad. Ellas son las que se encargan de buscar personas en áreas boscosas o áreas muy extensas, personas que se llegan a extraviar porque andan acampando o de tour o X razón. Si se llegan a extraviar en un bosque o en un área muy extensa, ellas son las indicadas para localizar a esas personas. En el caso ahorita que somos los 28 elementos, los 28 elementos nos tenemos que desplegar a las áreas. Ya nuestro líder de célula nos designará qué áreas ir a cubrir según los espacios, como esa vez que tú lo mencionas en el terremoto, había varias áreas donde había derrumbes. Entonces ellos nos van designando célula 1, célula 2, célula 3 y nos dividen en células para ir a llevar a cabo el trabajo. El yeco son unos excelentes animales binomios caninos para trabajo. Tienen muchísimas habilidades, virtudes, son muy nobles, hacen su trabajo porque es su trabajo también con muchísima destreza. Entonces trabajamos muy bien con ellos, en verdad. Trabajamos muy bien y obviamente se encariña mucho uno con ellos también, porque también los cuidas, al final de cuentas los cuidas también que no se lastimen, porque son parte del equipo. Ellos son los que marcan, nos avisan a dónde hay víctimas para poder enterar y hacer la búsqueda respectiva. Bueno, antes que nada, pues pertenecer a nuestra institución es un orgullo. Hay que tener muchísimo patriotismo para poder estar y representar a tu institución y a tu país, porque esto no es únicamente aquí, hemos tenido que salir a otros países también a trabajar con ellos. Y pues esto todo el tiempo es renovación, como en todo, ¿no? Tienes que ir aprendiendo por pretécnicas, maneras de hacer marcajes, extracciones, empaquetamientos. Yo creo que cuando estamos hablando de una misma manera de trabajo, como somos varias unidades de rescate a nivel internacional y nacional, que es usar, entonces sabemos que, aunque no hablemos mejor el mismo idioma, pero sabemos qué significa cada marcaje. Entonces con eso sabemos qué nos está indicando el marcaje, cuántas víctimas hay adentro, si ya nos están marcando, si hay gases, si hay material explosivo, si hay piedras, si hay vidrio, y con eso podemos trabajar entonces en unión con otros países. Me tocó estar en el área de la fábrica, de la fábrica de las mujeres. Entonces ahí estuvimos trabajando y pues estuvimos labrando, tratando de sacar víctimas, todo el tiempo con la lluvia. La lluvia era algo que nos estaba impidiendo en ese momento poder hacer el rescate un poco más rápido, agilizarlo, trabajar con otros países, aprender técnicas y poder extraer la mayor cantidad de vidas posibles. Bueno, ellos son entrenados por sus especialistas, sus manejadores caninos. Ellos los van entrenando y los preparan. Es un entrenamiento, y es en general de todos nuestros elementos caninos, inicia desde los tres meses de edad y puede durar hasta un año o un año tres meses. El entrenamiento de ellos principalmente es trabajar con alimento. Lo que hacemos para que ella vaya fijando un rastro es iniciar primeramente creando un cuadrante que supere el doble de su tamaño. Si estamos hablando que green mide aproximadamente 65 centímetros, entonces vamos a hacer un cuadro de 130 centímetros. Vamos a colocar un alimento a lo mejor a dos pasos de distancia. Cada dos pasos vamos a ir colocando, ahorita vamos a poner de ejemplo una salchichita. Vamos a colocar una, dos pasos más, otra, dos pasos más, otra. Conforme nosotros vayamos viendo el enfoque, la atención y el interés que tenga green por ese alimento, vamos a ir aumentando paulatinamente la distancia. Si inicie con dos pasos, voy a cambiarlo por cuatro o seis a lo mejor, dependiendo también su enfoque y el interés que ella pueda tener. Cuando nuestros elementos caninos llegan a su edad límite, que es aproximadamente entre siete y ocho años de edad, se les hacen exámenes en los cuales son exámenes médicos y exámenes físicos para determinar si están en condiciones de poder laborar posiblemente a lo mejor seis meses o tal vez un año más. En caso de que no, se hace un proceso de retiro y se dan en adopción a personal dentro de la institución. Más que nada lo que buscamos es que ellos ya estén en un área de confort, que ya no, ya permanezcan ya lo más tranquilo que puedan, puesto que obviamente tuvieron una vida de trabajo algo pesada. MÍO 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 Gracias.